¡Apenas sale la aurora! En las montañas se oye un cantar. Apenas sale la aurora en las montañas se oye un cantar. Apenas sale la aurora en las montañas se oye un cantar. Apenas sale la aurora en las montañas se oye un cantar. Apenas sale la aurora en las montañas se oye un cantar. Apenas sale la aurora en las montañas se oye un cantar. Apenas sale la aurora en las montañas se oye un cantar. Apenas sale la aurora en las montañas se oye un cantar. Apenas sale la aurora en las montañas se oye un cantar.